Bueno, Cristian, volvieron hace días nada más de Mar del Plata, exactamente en qué participaron, y estamos hablando del tema natación, ¿no? Sí, estuvimos en el Nacional de Juveniles y Cadetes II, que se realizó en la pileta del EMDER en la ciudad de Mar del Plata, desde los días 7 al 10, inclusive, con la modalidad de que por la mañana se disputaban las series eliminatorias, o sea que corrían todos los inscriptos de cada prueba, y por la tarde-noche se corrían las finales, los 8 mejores clasificados de cada prueba, donde, bueno, era un torneo importante por el hecho de que era clasificatorio para el Mundial Juvenil. Bueno, nosotros pudimos asistir con 4 nadadores, los cuales fueron Emilio Singerlin, Mauricio Egel, Morelli Gabriel y Milquerri Romina. Bueno, estuvimos ahí, bueno, una buena actuación de los 4 chicos, o sea que, como siempre recordamos, el objetivo primordial de cada torneo es intentar bajar las propias marcas. Y bueno, y lo tuvimos ahí a Gabriel Morelli, que quedó a 10 puntos de tabla fina, es una tabla de conversión de los tiempos de cada uno de ellos con respecto al récord, bueno, y quedó a 10 puntos para ir al Mundial, quedó en el lugar décimo primero, y Argentina lleva 10 nadadores, o sea que hasta el décimo van seguro, ahora, bueno, estamos esperando a ver si quizás alguno se puede llegar a bajar del Mundial, para otro torneo, o bueno, si sucede algo, el próximo que entraría sería Gabriel, pero bien, en general es un torneo bueno, donde en la previa ya medianamente habíamos hablado de lo que íbamos a realizar cada uno de los chicos.